Vuelve en la casa. Sporting Cristal enfrentará a Carlos Stein este sábado 13 de agosto a partir de las 11 de la mañana en su fortín del estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del clausura. A través de sus redes sociales, el conjunto bajopontino se encargó de informar a su hinchada que volverán a ser locales en el Gallardo. Los rimenses parecen haber resuelto los problemas que tenían con la municipalidad de San Martín de Porres y podrán volver a utilizar el recinto donde actúan como dueños de casa. La última vez que los celestes jugaron en el Alberto Gallardo fue el 5 de junio cuando vencieron 3 a 0 a Sport Boys. Tras las dificultades que le impidieron usar el estadio, el conjunto dirigido por el técnico Roberto Mosquera tuvo que actuar de local en el Monumental, Matute y en el Nacional. Sporting Cristal llega al duelo frente a Carlos Stein luego de empatar sin goles frente a Alianza Lima en la jornada 6 del clausura. Por su parte, los norteños perdieron 2 a 1 ante Alianza Atlético de Suyana. Bajopontinos y carlistas se verán las caras este sábado 13 de agosto en el estadio Alberto Gallardo a partir de las 11 a.m. en partido válido por la fecha 7 de la segunda mitad de en la Liga 1 2022.